La puesta en marcha de vuelos espaciales de la empresa privada llamada Astra, con sede en California, lanzó su primer vuelo de prueba orbital el pasado 11 de septiembre, enviando su cohete 3.1 de dos etapas hacia el cielo desde el Pacific Spaceport Complex en Alaska. Todo iba bien según lo previsto, pero el propulsor de 12 metros de altura, que no transportaba cargas útiles, no consiguió llegar hasta la frontera final. La revisión preliminar de los datos indicaba que el cohete funcionó muy bien. Al principio del vuelo, nuestro sistema de guía parece haber introducido una ligera oscilación en el vuelo, lo que provocó que el vehículo se desviara de su trayectoria planificada, y esto provocó una parada ordenada de los motores por parte del sistema de seguridad del vuelo, así escribió Astra en una publicación del blog en la madrugada del sábado 12 de septiembre. El fracaso no fue un shock, los vuelos de debut rara vez salen bien y Astra había dicho explícitamente que no esperaba la perfección en este. En una descripción de la misión previa al lanzamiento, los representantes de la compañía escribieron que el objetivo principal era lograr una combustión nominal en la primera etapa, que mantendría a Astra en el camino correcto para alcanzar las órbitas en 3 vuelos. Esto no sucedió, pero parece que la compañía aún tendrá una buena cantidad de datos para analizar antes del próximo intento, y todavía Astra apunta a llegar a la órbita en 3 intentos, o incluso menos. En Twitter se dio una intervención de Elon Musk, que al haber escuchado sobre este contratiempo que sufrió Astra, le dio ánimos a la compañía. Astra escribió así, Se consiguió el despegue exitosamente, pero el vuelo terminó durante la quema de la primera etapa, parece que tenemos una buena cantidad de tiempo de vuelo nominal, más actualizaciones por venir. A lo que Elon Musk respondió, Siento oír eso, sin embargo estoy seguro de que lo resolverán, nosotros tardamos 4 lanzamientos en llegar a la órbita, los cohetes son complicados. Astra agradeció diciendo lo siguiente, Gracias Elon Musk, lo agradecemos y nos alienta el progreso que hicimos hoy en nuestro primero de 3 vuelos en nuestro camino a la órbita. Por más que este intento no fue del todo exitoso, Astra da señales de ir por buen camino, seguramente en próximos intentos alcanzarán la órbita, tal vez antes del cuarto intento de SpaceX como mencionaba Elon Musk. Para finalizar, los dejo con un video grabado por una persona que estuvo en el lugar y pudo captar cuando el cohete cayó en tierra, así que bueno, que tengan un buen fin de semana y nos veremos en un próximo video si ustedes quieren, hasta la próxima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. There's a piece over there that's falling. That's a little scary. Yeah, this one falling. Holy crap. That's dangerous. That's real dangerous. I don't think that's supposed to happen. Oh shoot. Ah! Oh my god. Oh my god. Holy moly. I hope everyone's okay. Oh shit. That was bad. Should we go see if we can help? Maybe. I kind of want to go over there and be like, hey. Bye. Bye.